¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dolph, D li rap! ¡Dolph! 30, 30, 40, 40, 40, 40. ¡Ven, ven, ven! ¡Una, por ti, una, por ti! ¡Gurdo! ¡Es una! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Una, vuelve! ¡Una, vuelve! ¡Aquí arriba, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Nos! ¡No, perdón, no, tenía que venir! ¡Ven, ven! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Gracias. 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 ¿Violeta venía ahora? ¿Violeta venía? ¿Es que jugamos dentro de media ahora? ¿Vamos acá? Veramos, veramos, veramos. ¡Ahora mí! ¡Gracias! 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 ¡Pásame! ¡Puedes vencer, ¡míág Georgi! ¡Renailles! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Gracias! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gracias! 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 ¡Venticinco! ¡Vente! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¿Listo? Hace 25 segundos ¡Cuidado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!